En una noche tan linda comienza Y ahora sí, el momento de la verdad llegó al Miss Venezuela 2010 Señoritas, no puedo más que desearles muchísima suerte pero sobre todo, mucha calma Para iniciar la ronda de preguntas, adelante Viviana Esta pregunta te la envía Miss Universo 2010 Ximena Navarrete de México Y es una pregunta muy sencilla y muy bella ¿Cuánto amor se necesita para ser feliz? Casachi Guare Maracaibo En Guayú significa, hola amigo, ¿cómo están? Respecto a la pregunta Respecto a la pregunta Yo pienso que el amor es infinito Lo podemos conseguir elevando nuestra fe a Dios Lo podemos conseguir en una belleza interna Se los digo porque mi crianza ha sido solamente de afecto y amor Muchas gracias Muchas gracias a ti Miss Amazonas Miss Miranda, puedes escoger tu pregunta esta noche Suerte para ti también Wow, fíjense quién envía esta pregunta Ay, otro tan querido aquí, Leonardo Villalobos Leonardo te manda a preguntar, Miss Miranda ¿Qué profesión para ti jamás debería ejercer una mujer? Bueno, de verdad que creo que una mujer no tiene por qué ponerse límite de profesión Porque en la época que estamos La mujer es capaz de hacer cualquier tipo de profesión Por eso somos luchadores y emprendedoras Y podemos ser madres y profesionales a la vez Así es, muchísimas gracias Miss Miranda No hay límites Gracias Miss Miranda, excelente respuesta Chiqui, ¿tu turno? Gracias Viviana Han estado increíbles las muchachas Así que sigan así, sean ustedes mismas ¿Tu turno, Miss Aragua? Uy, esta pregunta la formula también Un gran amigo, alguien muy querido por todos nosotros Rafael El Pollo Brito Y él nos dice lo siguiente Dos cosas importantes en el ser humano Son la humildad y la sencillez ¿Cómo lograrías demostrarle a tus seguidores Que siendo una de las mujeres más bellas del país Tienes esas dos virtudes? ¿Cómo está Maracaibo? Mira, yo creo que esas dos cosas son sumamente importantes Y la mejor forma de hacerlas ver es demostrarlo Yo no puedo decir que soy humilde Y que detrás de toda esta belleza Hay dentro de mí una humildad Yo quiero demostrarla siendo yo misma Y diciéndole a toda Maracaibo Que estoy disfrutando esta noche junto a todos ustedes Y que el calor que se siente aquí es increíble Gracias Gracias, Miss Aragua Ahora el turno de Miss Distrito Capital Gracias Esta pregunta Se la realiza Miss Distrito Capital Un abusadorcito Moncho Martínez Moncho te pregunta lo siguiente Si pudieras retroceder el tiempo ¿Con cuál de los personajes de la historia Te gustaría tuitear? Mira, definitivamente no sé si tuitear sería la palabra Pero la persona que yo más he admirado en la historia Ha sido el Papa Juan Pablo II Porque ha sido una inspiración dentro de mi cultura y mi creación Yo soy una persona totalmente advocada a la religión católica Y de verdad que ha sido un modelo a seguir Ha sabido generar ese encuentro dentro de las religiones Y difundir ese mensaje que dejó De Jesucristo de que por tu fe serás salvado Muchísimas gracias A mí también me encantaría tuitear Con el Papa Juan Pablo II Si se pudiera Muchísimas gracias Mi Distrito Capital Ahora chicos Tu turno Me toca Las chicas son todas tuyas, Maite Qué suerte, chiqui Gracias Hola, mis monagas Vamos a ver Si te traigo suerte En este momento el profe Briseño Está rezando por todas ustedes Y nosotros porque él haya hecho un buen trabajo Parece Hasta ahora va todo muy bien A ver A ver Esta pregunta A ver Bueno Ok Espero que te traiga suerte ¿La dejamos así o la ponemos a seleccionar? Ok Entonces vamos a respetar las normas Tú las seleccionas Y solo yo sé Si fue la misma o no No, tal vez en esta estaba tu suerte La pregunta te la hace Quien pronto va a defender a Venezuela En el Miss Mundo Adriana Bassini Quien se encuentra Ya lista A punto De alcanzar ese reto Dios quiera Llévate este aplauso del Zulia Para que lo logres Ok ¿Cuál de los valores que te inculcaron en tu familia Es para ti el más importante? Buenas noches Venezuela Definitivamente Maite El valor más importante que me ha inculcado mi familia Es el valor del respeto Definitivamente tenemos que aprender a respetarnos Para que esta sociedad siga adelante Y salgamos adelante Y luchemos Gracias mi monagas El aplauso de Palacio para ti A ver Zulia Selecciona tu pregunta Esta era la que le había tocado a mi monagas La escribió Nacho Del dúo chino y Nacho Vamos a ver Hay quienes dicen que las acciones Valen más que las palabras ¿Sería suficiente para ti Que alguien te demostrara con acciones Que te ama Pero que nunca te dijera Te amo ¿Sería eso suficiente? Yo creo Que si bien las acciones son importantes También es muy bueno Escuchar de esa persona Un te amo Y creo que si es importante Demostrarlo siempre Pero también Es bueno escucharlo Gracias Yo creo que un te amo Siempre vale la pena escucharlo A ver Una más O vienes tú Boris Viene Boris Adelante Ay por favor Le dejo la mesa servida Tan bella mi amor Mis carabobos Encantado de conocerte Que sepas que yo Creo estoy más nervioso que tú Puedes escoger tu pregunta Muy bien Gracias Mis carabobos A ver Esta pregunta Te la hace Roque Valero ¿Qué tipo de música Te gusta escuchar? Y si crees Que ese género de música Influye En tu personalidad Hola mi gente De Maracaibo Bueno Definitivamente Me encanta La música romántica Porque me considero Una persona Muy romántica Muy sentimental Y definitivamente Pienso que a través De esa música Encuentro mi personalidad Gracias 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 a ti Mis carabobos Mis costa oriental Repetimos el procedimiento Tú escoges Muchas gracias A ver Bueno Es un galán Estupendo Luis Jerónimo Abreu Te hace esta pregunta De ser electa Mis Venezuela ¿De qué manera Te gustaría Incentivar El turismo En nuestro país? Bueno Más que Querer Creo que Incentivarlo Sería mostrándole Un pedacito De cada uno De Venezuela Esta noche Tienen 28 Estados Señores Y regiones Que es más bonito Que mostrarle A mis Venezuela Para Este Expresar Lo que es Venezuela Y decir Esto es lo más bonito Que tenemos Muchísimas gracias Gracias Bueno Esta ronda De preguntas De este año Ay He hecho un desastre Pero no te preocupes No pasa nada Recuerda Mis Nueva Esparta Que tú tienes Que escoger La pregunta A ver Como dijo Maite Si realmente Yo la había leído No Pues no Me habría encantado Que se me ocurriera Esta excusa Pero en fin Es como si lo hubiéramos Ensayado Porque a ti te salió Nacho Y a ti te salió Chino Que te pregunta Que te pregunta Chino te pregunta Mis Nueva Esparta ¿Cómo definirías A la mujer perfecta? Bueno Primero que nada Gracias Chino Por esa pregunta Bueno Yo pienso que La perfección No existe Y Más que todo Yo diría que La perfección Está en los ojos De la persona Que ama Yo por ejemplo Amo A mis cortos Dieciocho años Y para mí Mi novio es perfecto Y Bueno Yo pienso que Si las mujeres Somos perfectas A los ojos Del amor Gracias Gracias a ti Mis Nueva Esparta La penúltima Y ahora La última pregunta A Miss Canaima Bueno Como caballero Debería dártela Pero yo creo que Mejor es que Respetemos Las normas Muy bien Y entonces Alfonso León El arquitecto De sueños Te pregunta ¿Crees Que somos Responsables De nuestra Prosperidad Y por qué? Hola Buenas noches Maracaibo Buenas noches Venezuela Bueno Respondiendo a tu pregunta Alfonso Claro que somos Responsables De nuestra prosperidad Cada vez que Un año se termina Siempre estamos dispuestos A luchar Por los sueños Alcanzar los sueños Pase lo que pase Frente a cualquier Circunstancia Y frente a cualquier Situación En este momento Yo lo pude lograr Y le agradezco Todo el público Maravilloso El público maravino Por esta Bienvenida tan espectacular Muchas gracias Miss Canaima Muchísimas gracias Reúnete con tus compañeras Boris Creo que este año Hemos superado Esta prueba de fuego Lo han hecho Fantástico Muchachas Venezuela Dos mil diez ¡Suscríbete a vosotros! Gracias.